Bienvenidos y bienvenidas a mi canal, bienvenidos a Javier Orgaz Me he ido yo esta mañana a buscar a mi hermana, a preguntarle aquello de a la Bane, no a la otra, a la de verdad, a preguntarle si había ido a visitar a mi amiga Mandarun y le he dicho, nena has ido por allí, y me ha dicho, si por supuesto, digo pues déjame algo que quiero hacer algo de cosmética si es que lo que has comprado es de cosmética, porque de perfumería tuya ya lo he hecho casi todo dice, no, cosmética, cosmética, y es que claro, como ya os comenté en el podcast de este fin de semana pasado yo estaba sufriendo, digo, madre mía, ojalá que tenga algo así, y lo tenía, lo tenía pues sí, tenía una BB Cream con color específica para no tener que echar primer ni tener que echar nada y además con lo bueno que tiene, es que no estás así, es lo que dicen y que recomiendan pues todos los dermatólogos que nada de echar primers ni nada de esto mejor el maquillaje tacatac puro y duro a la cara porque todo eso lo que hace es llenar el poro de auténtica porquería sellarlo, no deja transpirar, ni respirar la piel, ni nada de nada y eso se queda ahí, pues he hecho una asquerosidad y luego pues pasa lo que pasa bien, en fin, a lo que voy ¿qué me he ido? le he preguntado, digo, has ido por allí, has visitado al Rooney de la Unión no me llevo nada, lo que pasa que me trata un fenomenario, tengo que decirlo y me dice, sí, he ido y me he comprado una BB Cream de Lancome BB Cream de Lancome que tengo aquí y ya llevo aplicada, porque no, con el calor que hace tener que estar maquillándome en frente de la cámara y ya me están cayendo las gotas de sudor a lo bestia, aquí la tengo así que las hermanas están para algo y están para sacarle las cosas y que yo me ahorre los dineros la verdad que dan ganas de ir allí de nuevo a comprarla por lo menos una unidad para mí diaria, porque es que es increíble, mirad que cara me ha dejado bueno, pues que voy a acercarosla y veis la textura que tiene y os explico cositas de ella de esta BB Cream de Lancome con factor de protección 50 y que se llama Soleil Bronzer Lancome factor de protección 50 Soleil Bronzer Sun BB Cream le damos la vuelta y distintos idiomas para este producto que está elaborado por Lancome en París, Francia y que tiene esta textura tan sumamente fluida porque es fluida a morir si no se desenfoca que esta es la segunda repetición voy a atizar aquí esta gotita para que veáis cómo es el swatch de este producto que es impresionante o sea, voy a intentar disolverla bien que fluya a ver, por Dios que no se me vaya lo que es todo lo que es el enfoque y así lo veis porque mirad qué brillo más espectacular más bonito y lo que ha camuflado lo que son las manchas en las manos que tengo ya habéis visto que lo camufla perfectamente y da un tono dorado que es increíble lo llevo puesto en el rostro pero estoy sudando muchísimo mirad qué moreno tengo yo y qué brillos y qué cosa pero es que estoy sudando como un pollo entonces no sé qué da la cosa bien pero quiero que lo veáis o sea, es que es increíble me encanta sobre todo es el el brillo que da ilumina a saco o sea, es que es precioso el bronceado que deja y es una BB Cream BB Cream que voy a empezar a comentaros ya los rasgos fundamentales que la casa nos da pero así ya mismo o sea, que voy a engancharme el móvil y voy a deciros todas las cositas porque aquí detrás pone más bien poco o nada ya lo he comentado factor de protección 50 que ayuda a prevenir los síntomas rasgos del envejecimiento prematuro y si ya estás viejo como yo no pasa nada porque te va a dar un aporte de hidratación completamente óptimo lo digo yo y lo dice mi hermana que es bastante más joven que yo la textura ya la habéis visto completamente fluida tintada es un tinte único aquí sí que no hay distintos tonos es un tinte único que tú vas trabajando en piel pues según el grado que te guste aquí sí que me he dado cuenta que vas aplicando la capa sobre capa y vas cogiendo más moreno o sea, echas una capa dejas que se seque o absorba que no se va a secar ni absorber porque es muy muy gradual la absorción y das otra capa y con lo cual pues más morenico morenica pero tampoco mucho porque tiene un tope ¿vale? porque es una BB cream con color pero es un color único la piel se va a volver con un velo protector que pues nos va a proteger evidentemente de los rayos del sol luego también nos va a aportar pues todo lo demás que ahora lo diré pero con respecto al olor ya lo presenté aquí y es que este autobronceador tiene el mismo aroma que este de aquí que es la BB cream es un olor super mega ultra parecido si no similar igual el uno al otro o la una a la otra pero aquí está este es el flash bronzer para el cuerpo y esto es una BB cream no es un autobronceador esto es un autobronceador pero esta BB cream el olor que tiene es no sé cuál fabricaron antes no sé qué fue antes si el huevo o la gallina pero esta huele prácticamente igual y es un aroma sensacional protección para los rayos UVA uva y los rayos UVB contiene según la firma vitamina E aceites preciosos y desde luego esa coloración maravillosa bronceada es decir los pigmentos fabulosos y mega fantásticos vamos a hablar con propiedad precio del producto está ahora en promoción mi hermano lo ha comprado 25 pavos o sea que cuesta 25 euros en la página web oficial 35 euros o sea que ya sabéis para dónde tirar está claro ¿no? así que ya sabéis dónde tirar a tiendas más próxima a mano y allí pues os hacéis con esta BB cream para el sol que también además sirve para tomar el sol o sea que como tiene un factor de protección 50 que es el máximo total plus ¿vale? podéis tomar el sol con ella sin ningún tipo de problema y es facial o sea que de verdad o sea con esto sí que se puede tomar el sol ¿vale? factor de protección 50 no estamos hablando de ninguna tontería recordad que solamente para el rostro ¿de acuerdo? bien mis consideraciones deja un brillo en piel a mí me gusta siempre que se encontraron matices con luminosidad es súper luminosa pero luego lo bonito que tiene es que la hidratación es súper gradual tú no te notas la piel completamente seca nada más al segundo no te notas la piel re densificada te la notas de otra manera es cierto además te la tocas y notas es es voy a decirte aquí la notas ligeramente pringosilla pero es un es súper agradable porque va sintiendo que realmente humecta la piel y te la va hidratando progresivamente yo estoy sudando muchísimo sudo muchísimo y tengo que decir que aguanta perfectamente el color yo normalmente pues ya sabéis que me paso pues la servilleta por la frente para en los vídeos para retirarme el sudor pero no necesito ir más allá de volver a reaplicar me quito el sudor lo pongo encima dejo que se absorba el sudor y a mí prácticamente no suelta ese pigmento colorante o sea que fenomenal me siento la piel muy bien o sea me gusta sentir la piel sabéis que me gustan las cosas que sean así ligeramente pringosillas notar que va absorbiéndose poco a poco y que va haciendo su efecto y aquí lo tengo voy a cambiar la mano por si no me va a dar aquí algo un parraque con la mano siempre cogía encogía no bueno pues que sí que la recomiendo que aquí la tenéis que me parece fenomenal es que vamos mi hermana ha hecho un pedazo de compra de que te mueres que nos vemos enseguida que muchas gracias por estar ahí que poco más que decir absorción hidratación un factor de protección 50 un precio que está pues acorde a lo que es la firma Lancome que son 50 no iba a decir 50 es la protección 25 euros porque está de oferta ahora mismo y que merece realmente la pena no lo compréis en la página web oficial que lo tienen 10 euros más caro da 35 así que con eso y un bizcocho que nos vemos en el próximo vídeo no sin antes dejar de recordaros que os suscribáis al canal le des a like distribuéis los vídeos por todas vuestras redes sociales recordad que hay que llegar a los 10.000 porque en diciembre el día 11 hay un sorteo y como no lleguemos a los 10.000 para septiembre perdón diciembre diciembre yo siempre me pasa lo mismo lo mismo para diciembre diciembre como no lleguemos a los 10.000 en diciembre me voy a tener que comer los dos premios que se han comprado para ese sorteo concurso rifa las bases en el vídeo que se hizo a tal propósito venga que nos vemos enseguida muchas gracias por estar ahí yoooh fíjus chen